Bueno, estoy grabando nuevamente, esta es la segunda sesión de Zoom del trabajo práctico número uno, segundo cuatrimestre de Isto. Estábamos hablando de cómo uno puede interpretar a partir de la imagen que ve el tejido, cómo uno puede interpretar qué es lo que estaba pasando en ese tejido. Esto es como ver una foto frizada en un momento, congelada en un momento y tratar de entender qué estaba haciendo la gente en ese momento. Es como cuando ustedes miran una foto de las vacaciones y dicen, ah, mirá, acá estaba mi papá en la cocina, por lo tanto, debía estar cocinando, debía ser la hora de la cena o del almuerzo. Básicamente esa es la idea y ustedes tienen que interpretar eso en función de las células. Si ustedes ven la cromatina laxa de una célula, significa que el libro del ADN estaba abierto, la cromatina estaba abierta porque estaban copiando proteínas, estaban copiando secuencias de proteínas. Entonces ustedes, si la cromatina está laxa, dicen, bueno, esta célula debía estar fabricando algo. Si una célula tiene muchas mitocondrias, en general la naturaleza no es que pone cosas porque sí. La naturaleza deja las cosas que son absolutamente necesarias. Por lo tanto, si una célula tiene muchas mitocondrias, una acidofilia muy intensa en el citoplasma debida a muchas mitocondrias, ustedes pueden pensar que esa célula, bueno, debe estar haciendo, por ejemplo, un transporte de membrana que consume ATP y por lo tanto necesita mucha provisión de ATP. Ustedes recuerdan que las mitocondrias son básicamente nuestra provisión de ATP en las células. Si una célula tiene un consumo de ATP muy alto porque hace una reacción química que es muy desfavorable o porque tiene bombas de membrana que hacen transporte activo y consume ATP, seguramente va a tener muchas mitocondrias. Si una célula tiene mucha acidofilia en el citoplasma puede ser un citoesqueleto muy desarrollado. Ejemplo número uno, célula muscular que lo vamos a ver con el sarcómero, etcétera, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Así que lo importante de esto es que ustedes empiecen a pensar que la tensión que les da a ustedes la célula, esta foto estática que vemos de un momento de la vida de la célula, les tiene que permitir entender qué estaba haciendo la célula en ese tejido y en ese lugar. Ese es el razonamiento, les diría que es central en esto y algo que necesitamos es que ustedes incorporen porque hacer histología justamente es entender la estructura y la función de los tejidos. Y para entender la función ustedes tienen que entender qué estaba haciendo la célula. Entonces es como una imagen frisada en el tiempo de lo que estaba haciendo la célula en ese momento y a ustedes les permite interpretar hacia atrás a qué se dedicaba, como yo digo mal diciéndolo, porque a qué se dedica nadie se dedica, una célula no se dedica, cuál es la función principal de esa célula. Bien, cuando quieras Feli, seguimos. ¿Te tengo que permitir compartir pantalla? Ahí está, ahora sí, ahí me muteo. Bueno, seguimos. Siguiendo, como veis, decía Javi, podemos inferir, viendo la imagen, qué está pasando en ese momento en el nivel celular. Acá tenemos otra muestra, un preparado, acá tenemos un tejido básico que es el epitelio, fíjense, estas células están muy, muy polarizadas, todas pegaditas, una al lado de la otra. Acá vemos núcleos, ahora decimos núcleos vasófilos, pero es algo después van a ver estos programados, núcleos vasófilos para siempre, entonces es muy redundante decir núcleos vasófilos. Pero sí podemos ver cómo está la cromatina, acá está muy, muy laxa, fíjense, el núcleo lo evidente, este punto vasófilo es el núcleo lo evidente. En cambio veo algunos núcleos, fíjense acá, 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 la cromatina está mucho más compensada, las células son más latentes, en cambio, estas células están un poco más activas, ¿sí? Y a su vez, bueno, veo acidofilia, veo diversos grados de acidofilia, acá veo un poco menos, acá veo más intensos, acá veo también acidofilia, fíjense que ya acabamos, yo les nombraba, acá tenemos dos tejidos, este tejido con células muy, muy polarizadas, células epiteliales, es un epitelio, y fíjense este tejido que va a tener muchas fibras dispersas, y a su vez las células estas no van a estar polarizadas, van a estar como nadando ahí, entonces entre todas esas fibras, esto es tejido conectivo, ¿sí? Subyacente al epitelio, ¿sí? Bueno. Y una cosa más que los quería nombrar es el fenómeno de metacromacia, ¿sí? Que es una propiedad de los tejidos y del colorante. La metacromacia, en realidad, ortocromacia es cuando el colorante mantiene su color, ¿sí? Si en el formato de la docina era rosada, ortocromáticamente se va a seguir viendo rosada, ¿sí? No va a virar el color. En cambio, lo que pasa en algunos colorantes básicos, propiamente dicho, ¿sí? No es el caso de la metoxilina, sino por ejemplo como el azul de metilina y el azul de toluidina, que se ven bien, bien azulados, si yo a estos colorantes los llego a poner en una muestra con algún componente que tiene, que es polianiónico, ¿sí? Como es los GAGS, que ya les había nombrado anteriormente. Si el glicocino-glicano es un componente de los tejidos que es altamente aniónico, es polianiónico. Se da un fenómeno que se denomina metacromacia, ¿sí? Estos colorantes se unen a los GAGS y producen una distorsión, cuando llega la luz, produce una distorsión. Entonces, este color azul, por ejemplo, del azul de metileno, azul de toluidina, va a ser un viraje, va a cambiar de color y se va a ver un poco más rojizo, ¿sí? Se ve como violeta rojizo, se va a ver, ¿sí? Esto se denomina metacromacia, ¿sí? Recuerden que se da con los colorantes básicos, propiamente dichos, no es el caso de la hematoxilina, ¿sí? Se puede ver con azul de metileno, azul de toluidina, y también el componente que yo voy a marcar tiene que ser altamente aniónico. Va a tener muchos polianiones, como son los glicosaminoglicanos, ¿sí? Eso lo vamos a ver después cuando veamos, por ejemplo, cartílago, el cartílago tiene muchos GAGS y si usamos azul de metileno, azul de toluidina, se va a ver este viraje de color de un color azulado, del colorante azul de metileno, a más rojizo. Este fenómeno se denomina metacromacia, ¿sí? Y es una propiedad del tejido, del componente tisular y del colorante, ¿sí? Bueno, una cosa más para hacer recordar lo último, y le dejo ahí, ¿bí? Vamos a ver un poco la incidencia de cortes, y como yo les dije también, estas muestras son, yo estoy viendo en realidad una imagen de dos dimensiones, ¿sí? Pero yo tengo que llevar en mi mente a que esta imagen de dos dimensiones, en realidad, en la realidad real, es tres dimensiones, ¿sí? No es que es una foto en 2D y que queda ahí, ¿sí? Yo tengo esta foto en 2D, tengo que llevarla a mi cerebro y transformarla en tridimensional, ¿sí? Y para eso está la incidencia de cortes, ¿sí? Los planos de la sección, de sección, ¿sí? Y los libros lo comparan con muchas estructuras, ¿sí? Algunos lo comparan con mangueras y otros lo comparan con huevos, ¿sí? Vamos a ver primero con el huevo. Si el huevo es una estructura maciza, ¿sí? Y en la histología vamos a ver diversas estructuras macizas, ¿sí? Y que vamos a ver, depende del corte que yo le haga, donde enganche el corte, voy a ver la estructura maciza en la muestra, en 2D, de diferentes maneras, ¿sí? Pero esta muestra, en realidad, yo la tengo que llevar a la muestra original en tres dimensiones, ¿sí? Yo no puedo ver esto en vez de decir que esto en la vida real existe, ¿no? Esto, en realidad, yo tengo que trasladarlo, transformarlo a una imagen tridimensional, ¿sí? Y eso capaz que cuesta las primeras veces, pero después, a medida que vamos avanzando en la pulsada, ya lo van a tener, lo van a absorber bien, ¿sí? Lo van a tener bien, va a estar bien canchero con esto, ¿sí? Bueno, tenemos estructura maciza, que en este caso va a ser un huevo, ¿sí? Y si esta estructura, este huevo, lo voy a cortar por bien sagitalmente, ¿sí? Bien a la mitad, en una esfera longitudinal, voy a ver, ¿sí? Yema y clara, ¿sí? Bien simétrico. En cambio, si yo este huevo lo voy cortando más para sagitalmente, fíjense, como este corte, por ejemplo, ahí, o bien, por casi la periferia, fíjense acá que la yema desaparece. Entonces yo, en una imagen, en 2D, yo podría ver esto, ¿sí? Pero en realidad, tengo que llevarlo a mi mente, ¿sí? Que no estaría viendo únicamente esto, ¿sí? Este corte pertenece a esta estructura, ¿sí? Que es maciza, que también tiene yema, ¿sí? Entonces, en los preparados van a haber múltiples cortes, estructuras macizas, con diversas morfologías y contenidos, pero, en la vida real, todo esto tiene que llevarlo a la estructura real, ¿sí? A la estructura tridimensional real, ¿sí? No es que yo veo esto y digo, ah, no, este huevo no tiene yema. No, como gusto, enganché al huevo bien por la periferia, ¿sí? Es un corte bien para sagital, no fue por la línea media, bien sagital, ¿sí? Si yo lo hubiera cortado por la piden sagitalmente, hubiera visto que también tenía yema, ¿sí? Y este nivel transversal es lo mismo, ¿sí? Transversal, corta el eje perpendicular, el eje más largo, lo corta para perpendicular, ¿sí? Tengo, si yo lo corto bien por la mitad, vería la yema, ¿sí? Y a medida que yo me voy alejando el corte, fíjense, me va tomando, va tomando yema, pero cada vez menos yema, y la clara va tomando menos tamaño, y al final me va a quedar únicamente clara, ¿sí? No va a haber yema. ¿Me esperan un callito? ¿Me sonó el timbre? ¿Me esperan un callito? O sea... Yo aprovecho, chicos, para comentarles algo. Si ustedes hacen un huevo duro y lo cortan, insisto con esto que recién les estaba diciendo Feli, lo cortan, hay formas de que ustedes podrían cortar ese huevo duro y no ver la yema, ¿cierto? Obviamente que si yo corto el huevo muy hacia los bordes, voy a encontrar solo clara, no voy a encontrar la yema. Eso significa que yo voy a salir corriendo al super chino de la vuelta donde compré los huevos y le voy a decir, ¿me estás vendiendo huevos sin yema? No. Eso sería una falacia, porque en realidad el pobre tipo no tiene nada que ver, yo corté mal el huevo. Entonces, no cometan el mismo error cuando nosotros estamos viendo preparado de células que son muy grandes, pasa, por ejemplo, con los ovocitos cuando los veamos, ustedes ya vinieron de empleo, así que lo tienen bastante claro, cuando uno corta células muy grandes, es probable que esa célula, el corte no pase por el núcleo. Por lo tanto, si no pasa por el núcleo, no significa que esa célula no tenía núcleo, sino que el corte no pasó por el núcleo. Lo mismo con un folículo ubárico, de golpe no veo el ovocito, ¿eso significa que estaba vacío? No, no significa nada porque yo estoy viendo solamente un corte, debería haber visto un corte sediado para yo quedarme tranquilo de que no hay un ovocito adentro de esa estructura. Entonces, tengan cuidado con esas cosas, porque con el huevo es fácil de ver, porque es una estructura que tridimensionalmente todos conocemos, pero acá lo que les va a pasar es que ustedes van a estar viendo dos dimensiones y tienen que interpretar como era de tres. Y en el ejemplo ahí que tiene de la manguera Feli, que está buenísima, yo no la había visto, pero está buenísima, imagínense la manguera de jardín, yo acabo de regar el jardín, dejo la manguera hecha con todo un bollo, como a mi papá no le gusta que la deje, pero entre paréntesis. La dejo toda hecha un bollo. Yo hago un corte imaginario de eso, y yo lo que voy a ver son diferentes círculos. Pero en realidad ustedes tienen que interpretar que esos círculos que ustedes ven en el corte, en el preparado, era un ovillo de esa manguera. Eso pasa con unas glándulas, que son las tubulos glomerulares, que es como un ovillo, con una salida solamente, y ustedes cuando lo cortan, ven como diferentes luces, diferentes espacios. Es parecido a la imagen esta que tiene Feli acá, justo donde dice abajo, de Plains of Selection. Entonces, lo que ustedes tienen que interpretar es que están viendo 2D de algo que era tridimensional. Y eso al principio es un ejercicio difícil, pero nosotros nos vamos a ayudar para que lo hagan. ¿Sí? Buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿la manguera dirigiste algo más de la manguera de abajo? No sé, Javi, no sé si lo retomaste. Y los últimos cortes, fíjense que acá tenemos la manguera, ¿sí? Tenemos corte transversal, se ve bien redondo, bien simétrico, corte longitudinal, al eje largo, si al eje más largo, yo lo corto acompañando al eje largo, fíjense el túbulo, como se vería, ¿sí? Y si lo corto en forma oblicua, fíjense que esta estructura, como que el lumen parece mucho más ovaladito y la pared parece que toma más pared, ¿sí? Pero en realidad estamos viendo el mismo túbulo en diferente incidencia de corte, ¿sí? Entonces depende cómo enganche, cómo esté el túbulo, en el corte que lo enganche, cómo lo veríamos al preparado histológico, ¿sí? Pero no es que el túbulo este, porque se vea así, va a ser diferente, no, es el mismo túbulo que está enrollado y depende cómo lo enganchó el corte, es como lo voy a ver en el preparado, ¿sí? Pero recuerden esto, ¿sí? Lleven todos estos cortes tridimensionalmente, ¿sí? Esto no es una imagen 2D, en la realidad es una imagen tridimensional, ¿sí? Túbulos, vamos a ver 10.000 túbulos en histología, en riñón, en miles de lados, ¿sí? Y vamos a ver estos múltiples cortes, ¿sí? Así que lo importante de esto es llevar imágenes en dos dimensiones a tres dimensiones, ¿sí? Eso cuesta un poco al principio, pero después a la larga uno se acostumbra y ya lo toma como concepto básico de histología, ¿sí? Bueno. Terminamos y ahora sí, ahora sigue Ibi, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla, así Ibi. Perfecto. Todo tuyo Ibi. Estás en modo por eso, ¿no? Perdón, yo me la pensé que se me escuchaba. Bien, ¿ahí se ve la pantalla? Sí, sí. Genial. Bueno. Bien, acá. Bueno, vamos a ver el resto de las técnicas que nos quedan, que son las especiales, ¿sí? Básicamente, las vamos a usar para ver las cosas que la técnica de rutina no nos deja, ¿sí? Acá yo hice un punteo de las que vamos a ir viendo ahora, así que arrancamos. Bien. La primera que tenemos es la técnica de PAS, ¿sí? Que usa un componente que se llama reactivo de shift. Lo que nos va a permitir visualizar, ¿se ve el puntero acá cuando yo muevo? ¿Sí o no? Genial. Bien. Lo que nos va a permitir visualizar van a ser los glúcidos, ¿sí? Y en este caso en color magenta. Bien. Básicamente, el fundamento de esta técnica y de otra que vamos a ver ahora más adelante que también usa el reactivo de shift, es la reacción de este reactivo con grupos aldeídos, ¿sí? Yo acá les puse una imagen de cómo se ven los grupos aldeídos. Esto no lo tienen que saber, lo van a ver en bioquímica, pero bueno. A mí me gusta ponerlo como dato, así que lo tienen ahí más visual. Bien. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a agarrar nuestro tejido y lo vamos a mezclar con algo que se llama ácido periódico. Lo que va a hacer es romper estos anillos, si acá yo les puse una imagen de una glucosa que es un glúcido, ¿sí? Estos anillos cuando se rompen ven que yo acá tengo una glucosa estirada y me quedo arriba un grupo aldeído libre, ¿sí? Bien, básicamente cuando se rompe este anillo se me generan grupos aldeídos y cuando yo lo incubo con este reactivo de shift toma el color magenta, ¿sí? Y acá vamos a ver, a ver si puedo esto ampliarlo así queda más grande. Oh, jodeme que... Ahí está. Perdón, chicos. No me llevo muy bien con la tecnología. Bien, acá estábamos. Tenemos este preparado, ¿sí? En el que tenemos la técnica de HG, pero aparte se ven todos estos puntos color magenta, ¿sí? Bien, aparte de eso la combinamos con PAS. Acá tengo una imagen que se ve mejor. Sí, este es otro tipo de corte, es el mismo órgano en la misma estructura solo que acá tenemos longitudinal, estas estructuras que parecen como los dedos de un guante si son mellosidades intestinales y acá las tenemos en corte transversal, ¿sí? Entonces, acá tenemos las células calisiformes que tienen en su contenido lúcidos, ¿sí? Las vamos a ver mejor la clase que viene, pero bueno, ya se las presentamos acá. Otras estructuras que podemos evidenciar con esto, con esta técnica, ven que en la parte superior del tejido se ve como esta banda también magenta. Bien, también me tiñe lo que es el glucocálix, ¿sí? Que son glúceos que están arriba de la membrana pical y otra cosa que acá la verdad es que no se ve muy bien, pero también me tiñe una parte de la membrana basal, que ya en la clase que viene también van a ver qué es la membrana basal junto con el tejido epitelial, pero bueno, la membrana basal también es PAS positiva, así que esas son cosas que ustedes pueden identificar con esta técnica. Bien, ahora tenemos otra técnica que se llama Felgen que también utiliza este reactivo de G. En este caso lo que vamos a visualizar es el ADN, ¿sí? Bien, básicamente usa el mismo fundamento solo que acá vamos a tener en vez de glucosas desoxirribosas, es otro tipo de de glúcido, ¿sí? En vez de tener como el anterior que es un compuesto tipo, eso se llama exosa, no importa, vamos a tener uno con un carbonóminos que se llama pentosa pero es lo mismo, cuando nosotros rompemos un enlace se nos genera otro grupo al de hidro, ¿sí? Entonces cuando incubamos con el reactivo de GIF se me va a tener el material en color magenta. En este caso, como yo les dejé acá una breve explicación, vamos a hacer un hidrólisis suave con ácido clorhídrico y vamos a retirar el ARN y las bases públicas, entonces lo único que nos va a quedar para que reaccione son las desoxirribosas, ¿sí? Y acá yo les dejé una foto donde podemos ver el material genético, estas son células de cebolla y en esta parte de acá o acá abajo se ve bien, ¿sí? Los cromosomas y depende de qué célula elijamos podemos ver distintas fases del ciclo celular, ¿sí? Digo, de la mitosis. Entonces ven que por ahí en algunos, en estas por acá se ve como medio granulado el material genético, acá se ve bien los cromosomas separándose, ¿sí? Bien, básicamente sirve para esto. Si tienen alguna duda me van frenando, ¿sí? Porque yo hablo rápido. Bien, la siguiente técnica que tenemos es la invernación argéntica. Esta básicamente va a usar sales de plata que se van a reducir y precipitar sobre el tejido. Generalmente las vamos a usar para técnicas en tejido nervioso que después vamos a ver un montón, no las abordé en esta clase porque en nervioso las vemos todas, pero también se usa para marcar algo que es el colágeno de tipo 3 o como nosotros le decimos fibras reticulares, ¿sí? Más adelante van hirviendo los colágenos, no se asusten pero quédense con esta imagen en mente, ¿sí? Acá se usó esta técnica de impregnación argéntica en un hígado que es un órgano que su estroma tiene muchas fibras reticulares y todo lo que se ve medio negro, ¿sí? Acá es lo positivo para la técnica, entonces lo que nos va marcando es toda esta malla de fibras reticulares. Bien, acá tenemos la técnica de Suban que Javi algo les había comentado y básicamente la vamos a usar para ver lípidos, ¿sí? Bien, acá tenemos que hacer otros pasos distintos a la técnica histológica de rutina porque si nosotros seguimos los pasos y le metemos el Sudán la verdad es que no vamos a ver nada porque como habíamos hablado anteriormente se van en la fase aclarado, ¿sí? El silol me los disuelo y me los quita. Entonces, generalmente se usa otro tipo de fijadores, se hacen cortes por congelación y se los tiñe con otro colorante que van a ser los Sudanes. El fundamento de esta técnica es que simplemente estos colorantes son más solubles en lípidos, ¿sí? Entonces, acá abajo tenemos una imagen de un tejido, ¿sí? En este caso es tejido adiposo, ya lo vamos a ver, es un tipo de conectivo, que tiene muchas inclusiones lipídicas, ¿sí? Acá está tenido con H y todo lo que se ve negativo, ven que se ve por acá un núcleo y un poquito de acidofilia en el centro, se ve como todo muy granulado y H y negativo, ¿sí? Bien, en la imagen de al lado le aplicaron un Sudán también a un tejido adiposo y ven que todo lo que se ve negro es lo positivo para la técnica, ¿sí? Acá nos está mostrando los lípidos. Bien. Déjame recapitular algo antes de irte de acá y ver si puede ser. Gente, cuando ustedes hacen Sudán, lo que están haciendo es aprovechar una cosa de los lípidos y de las cosas acuosas, que es que una sustancia, depende si es muy lipídica o si es más acuosa, tiende a irse con sus amigas o sus amigos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen una sustancia que es muy polar, que tiene carga, le va a gustar irse al agua. Si ustedes tienen una sustancia que es poco polar, que directamente es lipídica, les gusta irse con los lípidos. Entonces, el Sudán no es otra cosa que un colorante que le gusta irse con los lípidos y se disuelve en los lípidos, ¿sí? El fundamento de esta técnica es una partición lípido-agua. Yo tengo una sustancia que le gustan los lípidos y se disuelve en ellos. El fundamento de la técnica de HIE, que es la que primero vimos, la técnica común histológica de rutina, el fundamento de la tensión histológica de rutina que es HIE, es una interacción de cargas. ¿Se acuerdan que Feli les dijo interacciona, por ejemplo, el ADN que es negativo con la hematoxilina que es positiva? ¿Sí? Por ejemplo. O interacciona las proteínas que están cargadas positivamente con la eosina que está cargada negativamente. Entonces, HIE es interacción por cargas. Sudán es partición lípido-agua. Nos queda explicar PAS, ácido periódico Schiff o Felgen, no importa, cualquiera de las dos. ¿Qué es esa reacción? Es una oxidación primero de los hidratos de carbono. Ahí se genera un grupo aldeído que viene y reacciona con una base de Schiff en una unión covalente. ¿Sí? Entonces, ya que el CBC lo tienen ahí a mano, ustedes mucho más que yo, obviamente. Reacción covalente es el fundamento de ácido periódico Schiff o de la reacción de PAS, ¿sí? O Felgen. Partición lípido-agua es el fundamento del Sudán. E interacción por carga, interacción electrostática es el fundamento de H&E. ¿Sí? Esas tres cositas son tres pavadas pero son enormes. Así que yo les recomiendo que incluso para los compañeros que no están acá, que vean el video y que vean esta parte porque les va a simplificar un montón la vida de entender cómo es eso. Lo último, ¿por qué? Yo les dije que las proteínas se entrecruzan, ¿sí? Son ustedes en el medio de un recital entrecruzados o en una clase todos entrecruzados. Ustedes son proteínas. Los lípidos se lavan con la técnica histológica de rutina excepto que yo haga congelación, corte y después sudan. ¿Y los hidratos de carbono por qué están ahí? Los hidratos de carbono no se pegan con el fijador. No, los hidratos de carbono grandes son moléculas muy grandes entonces son como los fideos en un colador. Ustedes echan los fideos en el colador los fideos se quedan ¿pero están unidos físicamente al colador? No, no están unidos. Se quedan retenidos porque las proteínas entrecruzadas no los dejan salir. Esos son los hidratos de carbono grandes. Ahora, los hidratos de carbono chicos como la glucosa capaz que se van. El otro ejemplo que tenemos que es el de glicocálix ¿se acuerdan que el glicocálix está pegado a las proteínas de membrana? Algunas proteínas pueden ser integrales algunas pueden ser lado externo pero el glicocálix está pegado. Entonces tienen la parte proteica que quedó fijada y la parte de hidrato de carbono que reacciona con el PAS. ¿Se entiende? Entonces, ojo con esas cosas porque a veces son detalles que no son menores pero les van a simplificar entender las cosas. ¿Sí? Cualquier cosa de vuelta contesto algo por el chat si algo no quedó claro pero espero que con eso ustedes empiecen a clarificar cómo es el panorama de esto. Las proteínas siempre se pegan a través de los fijadores quedan entrecruzadas los hidratos de carbono grandes quedan retenidos por la red de proteínas entrecruzadas los lípidos tienden a lavarse con la técnica histológica rutina por eso hago congelación y después uso una tensión tipo Sudán que es una partición lípido-agua. Con una explicación de ese estilo Felices no van a tener mayor daño. ¿Sí? Seguí, tranquilo. Bien. Bueno, y acá vamos a tener otra técnica que se llama tricrómico de Mallory y esta no tiene fundamento y es una técnica que va a usar tres colorantes ácidos ¿Sí? Fucina ácida, azul de anilina y naranja G. Yo acá les dejé una imagen de un órgano que vamos a ver en muchas semanas recién que es la hipófisis y básicamente vamos a ver con azul de anilina colágeno de la matriz ¿Sí? Y después las otras cosas que vamos viendo también coloreadas en realidad son vesículas de secreción que tienen las células pero generalmente vemos en rojo núcleos fibras musculares en amarillo podemos ver fibras elásticas ¿Sí? Bien cortito cuando veamos el órgano más adelante lo vamos a seguir tocando pero cortita esta. Bien y ahora esta última tenemos que no tenía imagen de cómo se ve esto al corte pero bueno lo importante es que entiendan cómo funciona esta técnica y después lo van a ver en un montón de otras materias esto en bioquímica se vuelve a ver mil veces bien esa se llama inmunoestoquímica ¿Sí? Básicamente nos va a dejar buscar cualquier cosa que nosotros queramos dentro de una célula o en un tejido ¿Sí? Y el fundamento es la unión específica de los anticuerpos contra un antígeno ¿Sí? Así es básicamente como funciona el sistema inmune también lo que vamos a hacer es que la partícula que nosotros queramos buscar va a funcionar como su antígeno ¿Sí? Entonces podemos tener una inmunoestoquímica directa o indirecta ¿Sí? Directa significa que yo voy a agarrar un anticuerpo primario lo voy a marcar con algo en este caso en esta imagen está marcado con un fluorocromo pero también se puede marcar con una enzima ¿Sí? Bien yo pongo el anticuerpo que va dirigido a esa molécula que yo quiero buscar si tiene un fluorocromo lo miro en el microscopio de fluorescencia y lo voy a ver si tiene una enzima después lo voy a incubar con un sustrato la enzima va a reaccionar y me va a generar un color ¿Sí? Que esa es la reacción de la peroxidasa creo que en los libros está si lo buscan Bien ahora ¿Cómo funciona la indirecta? La indirecta lo que hace es amplificarme la señal me potencia más yo incubo con un anticuerpo primario que va a buscar la molécula que yo quiero y después incubo con un anticuerpo secundario que me va a buscar mi anticuerpo primario entonces voy a tener varios anticuerpos marcándome en primario también marcados con un fluorocromo o una enzima y eso me va a potenciar la respuesta ¿Sí? Bien básicamente eso es inmunistoquímica seguramente Javi quiera agregar algo porque ama inmunistoquímica ya lo veo desde acá me salgo de la vaina diría mi abuelo gente lo que yo quiero explicarles es muy simple lo que yo quiero explicarles es muy simple todas las especies especialmente los mamíferos como nosotros hacemos anticuerpos contra cosas extrañas que llegan a nuestro organismo ¿Sí? hacemos anticuerpos contra el SARS-CoV-2 que es el del COVID-19 y hacemos anticuerpos contra cualquier cosa que extraña que llegue a nuestro organismo entonces esa misma propiedad se aprovechó para que animales de experimentación fabriquen anticuerpos contra proteínas que nos interesa detectar hay un momento que HIE Sudán PAS Felgen etcétera no nos alcanzan no nos dicen ya qué célula es esta sobre todo a veces cuando uno tiene tumores indiferenciados los patólogos encuentran células que no se parecen a ninguna otra célula entonces lo que va a pasar es que ustedes necesitan determinar que esta célula bueno ¿qué diablos es esta célula? entonces yo voy a usar anticuerpos específicos contra cosas que tienen las células para que ese anticuerpo me diga ah mira el anticuerpo contra X proteína se pegó entonces esta célula sintetiza X proteína ¿sí? bien déjamelo déjamelo si querés el esquemita de la perdón te voy para atrás entonces esa es básicamente la idea ustedes tienen anticuerpos hoy por hoy no los hacemos los compramos compramos un frasquito de anticuerpo contra determinada proteína se lo echamos al tejido y el anticuerpo se une a su antígeno ¿sí? contra el cual está dirigido una reacción típica de antígeno anticuerpo ahora ¿qué es lo que pasa? el anticuerpo es invisible no lo puedo ver al microscopio es muy chiquito no lo puedo ver y por lo tanto no lo puedo detectar en el corte sigue siendo transparente entonces tengo dos opciones hacer una inmunofluorescencia directa o una inmunohistoquímica directa que es directamente ese anticuerpo que estoy usando marcarlo con un fluorocromo que da fluorescencia en un microscopio de fluorescencia o marcarlo con una enzima a la cual yo le voy a poner un sustrato que cuando ataque esa enzima el sustrato va a dar un producto que precipita en el lugar ¿sí? pero siempre en las directas tanto en la inmunohistoquímica como en la inmunofluorescencia directa lo que yo estoy marcando es el anticuerpo primario que reconoce el antígeno que yo estoy tratando de ver ¿cuál es la diferencia con la indirecta? inmunohistoquímica indirecta inmunofluorescencia indirecta que el anticuerpo primario yo no lo marco sino que utilizo un segundo anticuerpo dirigido contra la especie del primario por ejemplo si el primario es un anticuerpo de conejo anticitokeratina humana para ver qué tipo de tumor epitelial tengo mi anticuerpo primario es un anticuerpo de conejo yo en el secundario voy a usar un anticuerpo de oveja anticonejo o de burro anticonejo o de ratón anticonejo marcado entonces de esa manera voy a hacer esa escalerita que les muestra el esquema que Ivi les muestra en la indirecta el anticuerpo primario no está marcado es invisible pero yo agrego un anticuerpo secundario antiespecie anti la especie del primario y ese sí está marcado además eso tiene la ventaja que multiplica como por 5 la sensibilidad de detección porque cada anticuerpo primario se sabe que puede pegar 5 anticuerpos secundarios más o menos en promedio hablando de IGE ya eso lo van a entender cuando llegue a ninguno entonces la idea básicamente es que cualquiera de las dos metodologías es válida la ventaja de la indirecta es que amplifica mucho la señal ¿sí? ustedes van a ver que generalmente en algunos tejidos nosotros les vamos a decir mirá acá la HIE ya no nos dice nada necesitamos hacer inmunohistoquímica ¿tienen ustedes que saber el fundamento de la inmunohistoquímica? en estas simples palabras como yo se lo digo después ustedes tienen una materia de inmuno donde claramente van a ver esto y mucho más ¿sí? pero esto ustedes empiecen a les va a empezar a hacer ruido y es importante que vayan entendiendo de qué trata además de que ustedes ya a esta altura son estudiantes de medicina y la gente les va a pasar como me pasa a mí en grupo de chat de amigos che ¿qué es esto del anticuerpo anti-COVID que le sacaron al caballo y se lo enchufaron a un paciente? ¿sí? bueno la gente va a pretender que ustedes lo expliquen porque son estudiantes de medicina ¿sí? y si no lo explican van a decir viste que al final esto de la enseñanza virtual están perdiendo el tiempo ¿sí? entonces a mí me parece que es importante que ustedes empiecen a entender esto y lo que no entienden lo lean porque ustedes son estudiantes universitarios no les vamos a dar la cosa cocinada menos en la uva ¿sí? les vamos a dar la cosa cocinada así que ustedes lean cualquier duda que tengan preguntan de vuelta foro por acá twitter o incluso como en comentarios en el youtube ¿sí? cualquiera de las formas nosotros está ok entonces pregunten y nosotros les vamos a explicar ¿sí? la tía jajaja ¿cuál es la tía? no sé bueno no sé cuenten el chiste porque la verdad que es temprano para hacer un chiste la tía te pregunta cosas sí no en el grupo de chat me preguntan cosas los amigos también eh vos que sos investigador de CONICET dices yo ¿qué es esto? ¿sí? entonces siempre es así ¿ok? bien ¿algo más cívico? ¿algo más feliz? ¿estamos? bueno gente nuestros cinco segundos finales para que ah la tía ahora entiendo la tía de Florencia le pregunta cosas ok ahora entendí ah entendí porque mi tía también le pregunta cosas obviamente bien no entendía no entendía che consideren que estoy grande temprano bien bien muy temprano exacto gente cinco segundos para alguna duda puntual que les quede y prometo que ya para la semana que viene va a estar va a estar armado el grupo el foro dentro de la dentro del clas dentro del moodle del aula virtual para que podamos ir haciéndolo entonces ¿cuál es el fundamento de la técnica de PAS? muy simple ustedes tienen hidratos de carbono glúcidos es el nombre de los hidratos de carbono dulces está perfecto pero si quieren ser más generales digan hidratos de carbono los hidratos de carbono tienen oxidrilos ¿se acuerdan eso de algo de química orgánica ven en el CBC? tienen oxidrilos esos oxidrilos cuando yo los trato con ácido periódico de ahí viene la P del PAS ácido periódico GIF significa PAS entonces ustedes cuando tratan esos oxidrilos con ácido periódico los transforman en aldeído ¿sí? el carbono doble enlace con el oxígeno ese aldeído o ese grupo carbonilo si a ustedes les gusta va a reaccionar en una reacción covalente con una base de GIF que le aporta aminos ¿sí? no es que nadie les va a preguntar esto en la carrera de medicina en esta materia así en bioquímica pero en esta materia nadie les va a preguntar el amino esto y el otro pero yo se los explico de esa manera para que ustedes lo puedan leer en un libro y entenderlo ¿sí? o sea primero oxido el oxidrilo lo transformo en aldeído tengo el aldeído le pego la base de GIF y eso me hace una unión covalente ¿cuál es el truco de esto? que la base de GIF es coloreada entonces donde está el hidrato de carbono oxidado la base de GIF queda ahí yo lo miro al microscopio y lo voy a ver marcado ¿de acuerdo? esa técnica se la puedo agregar a un HIE por eso nosotros les vamos a decir ojo que estos preparados tienen HIE o sea hematoxilina y diosina más PAS por lo tanto voy a ver las cosas que son negativas las cosas que son positivas como un HIE clásico y además les voy a estar viendo los hidratos de carbono del PAS ¿sí? porque le hice PAS ¿alguna otra pregunta? los chicos ya van a haber visto el mensaje que llegó a mi celular acá va a llegar por eso se está riendo yo no lo pude leer todavía por eso no estoy riendo a mí no lo leo bueno perfecto bueno gente un minuto 28 les dejamos los 10 segundos finales a ver si a alguien se le ocurre alguna alguna pregunta y si no nos estamos viendo a esta misma hora y por este mismo canal como decían los programas de cuando yo era niño ¿sí? muchas gracias buenísima la clase no bueno eso no es problema es nuestro laburo yo tengo la suerte de cobrar un sueldo por esto los chicos no pero bueno nada es nuestro laburo digamos y la idea es que entiendan genial bueno gente creo que estamos si solo quedan agradecimientos nada esperen al final del cuatrimestre para agradecernos de verdad y nos estamos viendo la próxima por fin vamos a entender parénchima y estroma ah bueno sí 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 eso es un ay pobres eso es un clásico eso es un clásico eso es un clásico sí 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 parénchima parte funcional si les gusta estroma sostén punto después nosotros vamos a darle alguna vuelta más porque eso no es tan simple como parece menos en la histología moderna bueno menos de un minuto cortamos así ni el señor Trump ni el señor Sipin se enojan que usamos demasiado Zoom un abrazo gente los estamos viendo chau chau chau